Bueno, otro de los jugadores que está todavía dentro de los 45 sobrevivientes es el argentino, el señor Richard Uvini, que sigue haciendo de las subidas en este Latin American Book Artur acá en Panamá. ¿Cómo estás, Richie? Muy bien, muy bien. Contame un poquito cómo andan las cosas. Y arrancamos, bueno, había pasado con 280, creo, y... no, perdón, 180. Y nada, estuve un día en subida, llegaste a 3.40, hice un buen giro call y después empezó a los chicos, me ha ido bien, hasta que, bueno, tuve una mano hace el nivel anterior con Leiva, con Charlie, que está a chubrir seguramente. Nada, haría reggae pick, camisa trivet, y como estaba trivetiando muy light, no lo quise forvetear. La cuestión es que terminé metiendo dobles con J8 y yo metí ass como topper y desfilé, me sacó como ciento y pico. Así que ahora estamos con 180, 190, que es el average. Pero tranqui. Estuviste en una mesa, todavía sigues en una de las mesas más complicadas, no solo con Leiva, está el canadiense Licuar, que está jugando muy bien. Estuvo hace un tiempo a Martín Avala, el que le hiciste el giro call con las damas. Fue muy loco, porque él tenía rey dama y vos con Ajay pagaste. Fue una tremenda mano. Explícanos qué te llevó a llevar esa línea. Sí, la mano, él abre Kutov y yo en small tengo más dama de trebol, hago trivet por 3, pues 3.5, hace call y vuela... 8-4-10. 8-4-10, sí. Hago cibet, hace call, vuela jota en turn. Sí, un brick. Sí, un brick en turn y nada, hago bet. Metí un sizing un poco más grande que el flop obviamente, pero chico. Hizo call y al river, cierra una escalera con 9-10 creo. Y nada, decidió hacer cheque. Chequeaste, apostó 47. Apostó muy grande y bueno, creo que no va a apostar ningún par tipo 9 o 10 en ese caso. ¿Y oblef o escalera? Exactamente, se polarizó, así que bueno. Lo que es complicado es que se me rompió el destaca al medio porque yo estaba muy bien, pero eran casi más de... un poquito menos de la mitad de mis fichas. Y bueno, tanqueé un rato y lo metimos huevos. Acostumbrados a field duros, a torneos de gran envergadura. ¿Se sueña con uno de estos? Vamos a tocarlo, ¿es este? Ese es el del high roller. Vamos a tocarlo entonces. Sí, sí, siempre sueño con uno de esos. Es más, el high roller que yo gano no me dieron ese trofeo, me dieron el otro, así que no lo tengo en mi casa todavía. Así que sí, esperemos que... Que baje el peludo a ver si vuelven las fichas. Viste, cuando está el peludo ligo más, pero está jugando el second, así que bueno, esperemos ligar sin él. Richi, te deseamos lo mejor, vamos a cenar y nos vemos próximamente. Dale, gracias.